La bandera de España va a hacer su entrada en el patio de armas y las unidades en formación le rendirán honores de ordenanza a los acordes del himno nacional. Recibámosla en pie, en silencio, con amor y respeto, como se merece el emblema sagrado, encarnación sublime de la paz. La bandera de España 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 La bandera de España